Salvo que lo modifiquen, y los doce parlamentarios que han inscrito saben quiénes son y tienen iniciativa propia también al respecto. Tiene la palabra el diputado Jaime Giorno. Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco al diputado Kast por su intermedio, porque ahora en este minuto hay más diputados, podemos escucharnos, llevamos varias horas. Muchas gracias. Señor Presidente, yo tengo muy claro que nosotros acá, como centro derecha, no tenemos los votos suficientes como para cambiar algunas de las cosas que están en este proyecto de ley. Tengo muy claro que cualquiera de las cosas que nosotros digamos puede ser obviada y retroexcavada o aplanada, como le gustaría a algunos de los diputados que en este minuto asiente. Y por lo tanto quiero hacer tres comentarios. El primero de ellos tiene que ver con algo que me parece una buena idea, pero que está muy mal ejecutada en este proyecto de ley, señor Presidente. Tiene que ver con el artículo quinto, en donde se establecen estos impuestos verdes. Yo comparto parte de lo que decía el diputado Vlado Mirosevic, de que quien contamina paga y además obviamente ese impuesto queda en el lugar donde se está contaminando. Esta reforma tributaria dice que se graba la emisión de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Pone un impuesto en el caso de esto del material particulado y del óxido de nitrógeno y los otros. Dice 0,1 dólar por tonelada emitida, etcétera, etcétera. Después dice una sencilla fórmula, pero a continuación en esa sencilla fórmula hay un problema muy grave. Porque dice que los factores precedentemente mencionados serán determinados por el Ministerio de Medio Ambiente en base al reglamento que fijará la fórmula de determinación de los mismos y que será suscrito igualmente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el problema que tenemos, honorable Cámara? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos, señor Presidente? Que conforme al inciso primero del artículo 19, número 20 de la Constitución Política de la República, los tributos deben establecerse en base a la proporción, progresión o forma que determine la ley. En el caso de estas emisiones, el impuesto es determinado usando factores cuya fórmula de cálculo es definida por los Ministerios de Medio Ambiente, Salud y Hacienda. Es decir, sede administrativa y no sede de esta ley. Es decir, esto es inconstitucional. Puede ser una buena idea, pero no va a servir absolutamente de nada y quiero hacer la reserva de constitucionalidad. Porque si esto no es cambiado después, no sirve de nada. Va a ser inútil porque este artículo va a tener que ser votado. No puede estar en un reglamento, en un decreto, ni menos en una resolución administrativa o circular que defina y determine los elementos del tributo. Eso es lo primero, señor Presidente. Lo segundo, que se ha discutido bastante acá, tiene que ver con un artículo que ya se aprobó ya y que dice la enajenación de bienes, lo decían varios diputados acá, de que las 8.000 UF, y decían, bueno, esas 8.000 UF son solamente para los ricos. ¿Quién va a poder tener más de 8.000 UF en la venta de sus viviendas? Pues bien, yo les invito a leer exactamente el artículo, lo les invito a leer en el comparado a la página 44, porque dice, no obstante lo indicado, no constituirá renta el mayor valor que se determine conforme a las reglas señaladas cuando provenga de la enajenación del único bien raíz de la propiedad. Y he ahí la clave. Señor Presidente, las personas de San Bernardo que nos están escuchando, las personas de Wynn, de Paina, de Galera Tango, ellos tienen viviendas que no superan, por supuesto, los 2.000 UF, las 2.500, 3.000 UF, pero muchos de ellos tienen además una parcela pequeña, parcelas muy pequeñas, y por ende tienen dos propiedades. Yo entiendo que no es el espíritu de la norma, pero es lo que dice la norma, y por ende, al vender su vivienda, al tener otra propiedad, se ve grabado no porque tenga 8.000 unidades de fomento de exceso, sino porque simplemente tiene dos propiedades. Yo, eso es lo que dice la norma, me gustaría que eso fuese cambiado. Y por último, para terminar, señor Presidente, se ha dicho acá que la rebaja del IVA a la construcción de viviendas de 4.500 a 2.000 UF no importa. Bueno, yo les invito a ir al sur de Santiago, que miren lo que se está construyendo en Nos, en Wynn, en el lugar donde yo vivo, en Linderos, está lleno de casas de 2.000 UFs, de 2.000, 2.500 UF. ¿Qué pasa con esas familias que compran esas casas? Son familias de profesionales, que juntos hacen un sueldo de un millón, un millón y medio. ¿A esas familias les queremos decir que tienen que gastar 8 millones de pesos más? ¿Eso no importa? ¿Ellos son los poderosos de siempre? No, señor Presidente. Ellos son familias que se han esforzado mucho para alcanzar lo que están logrando. No me parece que sea razonable que nosotros los castiguemos a ellos. Espero que esto también sea algo que cambie en beneficio de las familias. Sí, pobrecito, efectivamente, usted se quiere burlar de la familia de clase media. Yo no. Yo creo que nosotros los protejamos. Yo creo que nosotros valoremos el mérito, valoremos el esfuerzo. Y última cosa, señor Presidente. Chile es uno de los pocos países en donde no hay ninguna diferencia entre los impuestos personales y los impuestos familiares. Ojalá que veamos también cómo contribuir a través de nuestros impuestos a fortalecer la familia. He dicho, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado señor Morales.